de la negociación de ese fideicomiso. Entonces, sí participó. Muy bien. Entonces, como Contraloría Municipal, ¿podemos iniciar esa investigación y en su caso los procedimientos de responsabilidad, sí o no? Mire, como Contraloría, pudiera ser, pero el suscrito tendría que abstenerse de participar en eso. Y además tengo que señalarle, el fideicomiso, de mi punto de vista, estuvo correcto, pero precisamente para eso se hace la revisión. Sí, qué bueno que ya haya aceptación de su parte, de que sí hubo participación, independientemente de que no fue director de asuntos jurídicos, como bien lo dice, sino subsecretario de normatividad, lo cual tenemos bien claro, yo creo, todos. No, porque se ha mencionado que yo participaba como director. Es correcto, hay gente que lo ha mencionado, pero a mí me queda muy claro que usted fue subsecretario de normatividad y como tal participó en la concepción de este fideicomiso. Entonces, independientemente de la abstención que usted ha mencionado, yo sí quiero solicitarle a la Contraloría como institución, como dependencia municipal que inicie esta investigación y en su caso los procedimientos de responsabilidad que correspondan, si así fue el caso, contra los servidores públicos que hayan tenido alguna responsabilidad en esta pérdida. Porque imagínense ustedes, a un ex servidor público de la pasada administración se le armó un expediente en la Procuraduría por un supuesto peculado de 250 mil pesos y tiene una orden de aprehensión, este ex servidor público, por 250 mil pesos. Aquí estamos hablando no de 250 mil pesos, ni de 250 millones de pesos. En el año 2000 al ayuntamiento se le dijo que el estadio valía 400 millones de pesos. Entonces, es una pérdida súper millonaria la que se tuvo con motivo de la constitución y extinción de este fideicomiso. Yo creo que sí amerita, pero por supuesto que haya una investigación y en su caso los procedimientos de responsabilidad. El órgano de control que revisara o la Auditoría Superior del Estado. Yo creo que este tema se tiene que clarificar desde todos los puntos de vista porque ha generado desde el punto de vista mediático un golpeteo que yo considero innecesario porque no hay una base que nos diga si hubo procedimientos incorrectos en todo este proceso a partir del año 2000. Y vemos a través del tiempo, hablamos del año 2000, luego 2007, luego 2014 o 15, donde finalmente se perdieron en las instancias correspondientes del caso. Entonces, yo considero que sí debe de haber una revisión del tema. Habría que analizar si es conveniente que lo haga la Contraloría Municipal o que lo haga la Auditoría Superior del Estado. Entonces, ese sería...